Hola y bienvenidos a un nuevo video que sin duda pondrá a prueba tu conocimiento. En este punto quiz te mostraremos tres emojis y tu reto será adivinar de qué película del 2023 estamos hablando. Tendrás solo cinco segundos para dar tu respuesta. No te olvides de suscribirte para enterarte de próximos punto quiz. ¿Estás listo? Vamos a empezar. ¿Podrás adivinar la película? Muy bien, es Oppenheimer. Continuemos al siguiente. Barbie, está perfecto. Vayamos al siguiente. Excelente, es Guardianes de la Galaxia. Pasemos al próximo. ¿Cómo crees que se llama la película? Muy bien, es Indiana Jones. Ahora pasemos al siguiente. ¿Podrás adivinar la película? La sirenita, correcto. Continuemos con el próximo. Muy bien, es Super Mario. La película. The Flash es opción correcta. Vamos al siguiente. Elemental, excelente. Elemental, excelente. Muy bien, es Asteroid City. Vayamos al siguiente. ¡Vamos! Muy bien, es Asteroid City. Vayamos al siguiente. Muy bien, es Asteroid City. Vayamos al siguiente. Bonkka, es la correcta. Continuemos al siguiente. Muy bien, es The Whale. Sigamos con el próximo. Perfecto, es Avatar, el sentido del agua. Muy bien, es los juegos del hambre. Vamos al próximo. ¡Vamos! Muy bien, es los juegos del hambre. Es Blue Beetle. Sigamos adelante. Muy bien, es Transformers. Vamos a lo siguiente. La Monja 2 es la que está bien. Sigamos al próximo. Muy bien, es Five Nights at Freddy's. Continuemos con lo siguiente. Creed 3 es la correcta. Muy bien, es Megan. Muy bien, es Megan. Evil Dead es la acertada. Sigamos con el siguiente punto. Muy bien, es Scream 6. Muy bien, es Scream 6. The Marbles está perfecto. Prosigamos con el siguiente. Siguiente. Muy bien, es Scream 6. Muy bien, es Rápidos y Furiosos 10. Megalodón 2 es la película. Muy bien, es Wish, el poder de los deseos. Es Air, la historia detrás del logo. Vayamos al próximo punto. Muy bien, es Misterio a la Vista. Avancemos con el próximo. Correcto. Winnie the Pooh. Sangre y miel. Muy bien, es Resistencia. Sigamos con el siguiente. Es 65, al borde de la extinción. Vamos al último reto. Vamos. Muy bien, es Contrarreloj. Esperamos que este desafío te haya entretenido. Te invitamos a dejar un comentario si te ha gustado. Y asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos retos. Hasta la próxima. Chau. Más. Tres Leo. No